¡Suscríbete al canal! Muy buenos días chicas y chicos. Gracias a Dios ya estamos de regreso. Y en Guiña Classic Car siempre le estaremos llevando el mejor contenido de restauraciones, modificaciones, exhibiciones, entrevistas con los coleccionistas y también le estaremos llevando también nuestra colección de auto de escala para que disfruten estos videos también como nosotros también los disfrutamos. ¡Métela ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que muchachos no se olviden de suscribirse y denle like. ¡Ajá! Ya saben, ¡vamos para eso pues! ¡Buenos muchachos! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo nuevo de Guiña Classic Car. Hoy nos encontramos con el amigo Carlos. Mucho gusto amigo Carlos. Un placer aquí con esta máquina de belleza que él es el dueño de este tesoro porque no hay otro nombre. Y bueno Carlos, no sé, cuénteme un poquito de este vehículo. O sea, ¿qué belleza? ¿Cómo es? ¿Primera vez que veo algo así? Bueno, mira, este es un modelo inglés. Los ingleses en los años 50, 60 se dedicaron a fabricar este tipo de vehículos. Este modelo, varias marcas de vehículos, pero por lo general un solo proveedor. Estos son carros de vehículos. Estos son carros de vehículos. Estos son carros de la misma línea de Triumph, de AC Bristol, de Zumbin, Alpine y este es un MG. Este modelo es 1960. Un motor cuatro cilindro, 1600 centímetros cúbicos. Frenos normales de tambor en la parte de atrás, de disco en la parte delantera, que ya eran más o menos avanzados para la época. Y bueno, motor adelante, maletero atrás. Se pliega la capota, se guarda detrás del asiento. Es una caja de velocidades, de cinco velocidades. No es un carro para correr, no está preparado para correr, pero tiene suficiente fuerza para desplazarte a una velocidad promedio a donde tú vayas. Ahora, aclaro, estos ya son carros de más de 60 años. Tú no los puedes... Comúnmente uno dice ponerle la patata. Exactamente. La idea es, para mí la idea es disfrutarlo. Disfrutarlo. O sea, disfrutar el carro, que te lleve, que te traiga. El mantenimiento no es difícil, porque en aquellos años el material con que se trabajaba era un material mucho más resistente que los de ahora. Sí. Los ingleses tenían la mentalidad, ellos, de mandar sus vehículos fuera del Reino Unido. Y entonces la idea era que cada dueño trabajase en su carro. Ok. Los repuestos, las partes de este carro, muchas, son reparables. Ah, ok. Y tratas la manera de recuperar la pieza, la vuelves a instalar. Ese era el pensamiento de esa gente. Ajá, claro. La calidad, ante todo. Y que el mismo producto era la... Sí, porque acuérdate que, sobre todo en Australia, estos fueron modelos muchos enviados hacia Australia. Y en Australia las distancias eran muy largas. Y entonces no había dónde conseguir los repuestos. Y la idea fue que el propietario o el conductor de vehículos en el camino buscara la manera de reparar el vehículo. O sea, resolviera el problema que se le presentara. Oye, ¿desde cuándo tiene usted este MG? Tengo aproximadamente 30 años con él. ¿30 años con él? Sí, 30 años con él. Yo soy el segundo dueño. Ajá. Se lo compré a una persona que era de su papá, a su vez. Ok. Pero siempre quien disfrutó el carro fue la persona que yo se lo compré porque su papá ya no estaba en condición de la demanda. Pero qué belleza, ¿verdad? Los felicito. Qué pedazo de historia usted tiene aquí, de verdad. Esto es algo, esto es una pieza valiosa por lo que representas. Sí, y como te digo, tanto es lo que representas, pero la idea es disfrutarlo. Y yo disfruto mi carro. Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Lo disfruto tanto como puedo arreglarle lo que le pueda arreglar, como lo disfruto sacarlo a la calle. Porque hay que sacarlo a la calle. Claro, la gente tiene que disfrutar del arte. Claro, no hacemos nada con poner, hacer una pieza demasiado elaborada con pintura extrema, cauchos intocables, vidrios que no se pueden ir, no, para ponerlo donde, en un estacionamiento. La idea es sacar el carro, y de hecho, el carro funciona mejor cuando tú lo mueves constantemente. Por supuesto. Parado, el carro siempre tiende a deteriorarse, a deteriorarse, a deteriorarse porque los materiales tienen su vida útil. Y como ya dijimos, este es un carro ya de más de 60 años. La idea es utilizarlo, utilizarlo, utilizarlo. Y bueno, y disfrutarlo. Porque ya más que utilizarlo, es disfrutarlo. Exacto. Y ya nosotros también ya disfrutamos, ya nos vamos a hacer una pequeña cinemática al vehículo para que ustedes lo disfruten más a Puno. Y nada, muchísimas gracias, señor Carlos. Mucho gusto, mano. De verdad que me da alegría encontrar una pieza así. Me gusta que a la gente le guste. Más nada, vale. Muchas gracias, güey. Hasta luego, güey. Buen día. Gracias. Gracias, güey. 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 qué te pareció esa entrevista con el pana carlito o más oye manos de bala claro a el para carlito es un personaje de verdad el personaje con esta hermosa máquina que tiene un tremendo carro m tremendo elemento deportivo de verdad en los años 50 en realidad un clásico el carro de verdad que lo tiene a la perfección el pana carlos y bueno y de verdad que me gustó mucho la entrevista que le hicimos a él la persona seria una persona con mucho con muchas aplicaciones y tener su carro bien bien chévere claro que sí hermano mira yo definitivamente te puede decir que quede enamorado de ese carro bien no hombre claro el hombre tú sabes carlito se pone su pero no pero no pero el hombre el hombre de verdad el hombre de verdad que deberá que te respetamos te queremos mucho y de verdad que te felicitamos por la hermosa nave que tenga esa pieza que usted carga carlito claro que sí y también y también un poco de envidia también un poco de envidia pues oye el hombre con su vestimenta de verdad que luce con su con su con su carro le echó la mano bueno miente yo creo que esto ha sido todo por el día de hoy ya sabes y ya 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 como quien dice ya ay dios mío ya se fueron todos los muchachos ya en poca palabra ya estamos quedando como quien dice solito todos los vistas están parados ay dios mío y ya deberíamos ya como quien dice ya agarra camino también y de verdad que la pasamos muy bien como muchachos compartimos demasiado hablamos discutimos marca modelos de carro de todo de todo un poco pero bueno ahí está ahí está vivimos nosotros como siempre viene a clasificar poniendo las huellas donde se mata ah bueno mi gente espero que les haya gustado ya saben suscríbanse denle like y nos vemos en un próximo episodio como siempre ya estamos de regreso bueno esta buena es una sola toma esa parte de una sola toma ya está bien ya me enfocamos muy buenas tardes chicos y chicas bienvenidos a william clasica su canal favorito del mundo y como siempre ya estamos de regreso su canal favorito de la mano